El Pony Volleyball comenzará en solo tres días y las niñas que participarán en la séptima edición de este deporte del Festival de Festivales deben sacrificar las vacaciones de fin de año para hacer parte de este torneo. Los paseos familiares, salir con la familia por ahí, ir con los amigos a alguna parte. Los partidos amistosos son una constante en estos primeros días de 2013. Las últimas correcciones son las más importantes para encarar el Pony Volleyball femenino. Esa es la idea, corregir todas las cositas, todos los errores, todos los detallitos que se presentan durante el juego. Me veo tomando nota de las cositas, hablar de las niñas, conversar y trabajar muchas tácticas. Las niñas del Inder Medellín debutarán este sábado a las 12 del día en el Coliseo Yesid Santos frente a Profesionales Boyacá.